Según uno de los hermanos de Edwin Arengas, de 44 años, él se disponía a visitar a una familiar que se encontraba en un establecimiento del sector y cuando ya iba a alcanzar el andén oriental de la calzada, fue golpeado violentamente por una motocicleta que se movilizaba por el tramo en sentido sur-norte. Un muchacho podría venir tomado, el que venía manejando la moto, era venir borracho y ellos querían evadir la responsabilidad de la prueba de alcoholemia y se les hizo allá pero querían evadirla, pero queremos que esto no se quede así, que se investigue qué pasó si venía borracho para que se haga justicia. El impacto fue tan fuerte que Edwin Arengas, quien era padre de dos hijos y paradójicamente era domiciliario, falleció instantáneamente en el lugar de los hechos y los dos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados. Él era motociclista también, claro, él laboraba con la moto. ¿Estaba trabajando en ese momento? No, estaba en descanso, el día de él estaba descansando. Fue a pasar que mi hermana le iba a dar 20 mil pesos y afortunadamente el de la moto no lo vio y las consecuencias lo mató. Cerca de una veintena de personas ha muerto en accidentes de tránsito en Bucaramanga durante lo que ha corrido el año 2023 y la cifra ya supera el medio centenar en las vías del área metropolitana y Santander. Gracias por ver el video.